...del padre en el cual resalta lo que es la mujer y que todos los días debemos de procurar de que sea mujer, sea el día de la mujer. Porque pues son el elemento más importante de la vida de todos, no solamente de los hombres, sino de todo lo que es la sociedad. La mujer es la parte buena de la sociedad, la que más aporta. Y en una institución de salud donde entre el 80 y el 90% de las personas que laboran son mujeres, pues lógicamente tiene mayor significancia. Esto, como lo he dicho en varias oportunidades, debería de traducirse en mayor calidad en el servicio. Porque la mujer es más sensible, porque la mujer es madre y por lo tanto siente que a quien está atendiendo cuando es un niño es como si fuera su bebé. Pero también es hija y es por lo general una gran hija y también siente que está atendiendo a las personas adultas que no estuvieran atendiendo sus padres. De pronto, no igual a los hombres cuando nos atienden, pero por lo menos a los papás y a los hijos sí. Bueno, quisimos hacer un homenaje a las mujeres diferentes y vinculamos a esta pequeña actividad, a este pequeño evento, al Club Rotario de Onda. Y lo vinculamos porque así ha sido nuestro aliado estratégico en todas las actividades que hemos realizado hasta el momento. Fue nuestro aliado estratégico en lo que tuvo que ver las jornadas, las brigadas que se realizaron con la Fundación Cardio Infantil. Es nuestro aliado estratégico en la 5K. Tengo que decir, como se los dije en esta semana, darle nuestro total agradecimiento al Club Rotario por habernos entregado el Centro de Salud del Barrio del Rotario para realizar ahí el hogar de paso a mano. Yo quiero que las mujeres del hospital, lógicamente con las mujeres del Club Rotario, se vinculen a este programa. Amar, amar, ¿qué pretende ser? Amar, pretende que sea nuestro centro estratégico de responsabilidad social. Todos tenemos que darle gracias a Dios primero, pero también a la sociedad y a todo lo que nos dan. A todos los que nos dan tenemos que devolverle lo que nos dan. Y parte de eso es destinarle de pronto unos pequeños recursos, pero ante todo no necesita ser plato, necesita ser tiempo, necesita ser el ponerle en amor a las cosas para que salgan adelante. Y el hogar de paso que surge como una idea fundamentalmente para las maternas, también creemos que sea el hogar de paso para todos los familiares de los pacientes que están hospitalizados acá y que vemos que viven en condiciones bastante difíciles, este proceso de hospitalización. Igualmente va a ser el hogar de paso de otros programas que estamos emprendiendo de responsabilidad social, que están vinculados con el tema de salud. Por ejemplo, un programa que presentamos la propuesta por 100 millones de pesos al Fondo Nacional de Estupe de Pacientes para manejar prevención dentro de la adicción, que es un problema muy grave en el municipio de Honduras. Por esto, las invito a todas para que se instulen a Amar. Y como dijo el padre, creo que definitivamente lo único que podemos decir es que ustedes son lo mejor del mundo.